En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tenido el día de ayer, cuatro intervenciones, cuatro sesiones, que son la fundamentación. Básicamente, ¿qué fue lo que tomamos del Antiguo Testamento? El dato de la creación. Por eso, obedecer a Dios, es en el fondo, la más profunda fidelidad al propio ser. Porque la obediencia se escucha, y al encontrar la voz de Dios, estamos encontrando la voz del Creador. El que mejor me conoce, el que más me ama. La importancia de la creación, como sustento de toda obediencia. Luego, en el Nuevo Testamento, encontramos que la vida entera de Jesucristo es obediencia. Y encontramos que Él une, de manera inseparable, el amor, la donación y la obediencia. El que me ama, guarda mis mandatos. Hay una relación profunda entre amar a Cristo, donarse a Cristo, ser obediente a Cristo. Luego, hemos pasado a un recorrido histórico que va desde los mártires, que son mártires precisamente por obedecer a Cristo. Porque no tienen varios señores, sino tienen un solo Señor. La época de los monjes, los concilios, San Benito. Nuestro Padre Santo Domingo, las novedades que trae Domingo con respecto a la obediencia. Recordemos cómo Domingo quiere una obediencia de signo positivo. No se trata de mantener a la gente obligada en términos del pecado. Si no obedeces pecas, sino más bien la obediencia como el camino para tu máximo bien. Lo mejor de ti lo vas a obtener por el camino de la obediencia. Ese es el aspecto positivo. Pero también la obediencia como principio de unidad en la tarea evangelizadora. Y también la obediencia como un horizonte compartido. Y por eso la importancia de la predicación de parte de los superiores. Nuestros superiores no pueden ser simplemente administradores. Administradores de recursos o administradores de personas. El superior es un maestro, es el Maestro Domingo. Como maestro sabe iluminar la realidad. Y desde esa realidad iluminada, la obediencia se vuelve casi natural. Nunca podremos decir que la obediencia es natural. Porque hay algo en el ser humano que se resiste. De eso vamos a hablar especialmente en esta primera sesión de hoy. Esa fue la parte histórica. Bueno, luego hicimos un comentario sobre San Ignacio. Hicimos también comentarios sobre algunas herejías recientes. Recientes, el modernismo y el relativismo que es tan característico de los tiempos posmodernos. Finalmente hicimos una elaboración sistemática. Esa fue la cuarta sesión del día de ayer. Una elaboración sistemática. Comentando como todo en la obediencia hay que comprenderlo a partir del verbo escuchar. El verbo más importante para la obediencia es el verbo escuchar. Y la obediencia se vuelve perfecta en la escucha profunda. Es la escucha profunda a la voz de Dios en la propia conciencia. Es la escucha profunda de la realidad en la cual también se manifiesta el designio divino. Esa cuarta sesión la terminamos presentando un elenco de riesgos. Y vimos que tienen más riesgos los superiores que los mismos súbditos, que los hijos de obediencia. Entonces tenemos que orar por nuestros superiores. Para que sean fieles a Dios, para que no vayan a caer en esos distintos riesgos y tentaciones. Pueden caer en una debilidad, dejarse influenciar de unos y otros. Pueden caer en una especie de anarquía, un laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer. En eso pueden caer. O pueden buscar su propio lucro. No siempre ni principalmente en términos de dinero, sino su vanidad, su ego, su poder. El despliegue de su propio yo. Entonces hay que pedir por nuestros superiores para que estén libres de esto. Bueno, esas fueron las sesiones de ayer. Un planteamiento teológico sobre la obediencia. Desde su fundamentación bíblica hasta una elaboración un poco más sistemática. Según lo anunciado al principio de estas jornadas, lo que nos corresponde hoy es la parte de análisis. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Pues básicamente nuestro análisis trata de responder a esta pregunta. Por favor, tenerla presente porque es la pregunta que gobierna todo el día. La pregunta es esta. Si son tan grandes los bienes de la obediencia, ¿por qué podemos hablar de una crisis de obediencia? Por supuesto, eso implica que hay que presentar los síntomas de esa crisis. Yo solo voy a mencionar cuatro de esos síntomas. Cuatro síntomas de que la obediencia está en crisis. Porque la pregunta que queremos hacer en nuestro análisis es, ¿por qué si la obediencia es un bien, por qué está en crisis? Esa es la pregunta que gobierna el día de hoy. ¿Cuáles son los síntomas de esa crisis? Yo presento cuatro síntomas de crisis. El primero es la abierta rebeldía de instituciones y personas. Abierta rebeldía. Así encontramos, por ejemplo, rebeldías de izquierda, por darles un nombre, rebeldías de derecha. La Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya no debe nombrarse así porque perdió las características de Pontificia y de Católica, se declara en franca rebeldía con la autoridad eclesiástica. Incluso en el tema del nombre, vamos a seguir utilizando el nombre. Es decir, no nos interesa lo que diga la iglesia, no nos interesa lo que diga el arzobispo, no nos interesa lo que diga el legado vaticano, nosotros hacemos por nuestra cuenta. Ese es un ejemplo muy palpable, muy cercano aquí en el Perú. Pero las rebeldías son muchas. Una universidad católica en Colombia, otra pontificia católica en Colombia, la Javeriana, organizó algo que llamó un ciclo rosa. En ese ciclo rosa se supone que iban a ser, o son jornadas que hacen para estudiar el fenómeno social, una realidad social que se está presentando, que es el surgimiento de la población homosexual, pero no solo homosexual, es lo que llaman LGBT, ¿no? Entonces ahí están lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bueno, todo ese tipo de población. Hay un surgimiento de las personas que tienen esas distintas orientaciones sexuales. Entonces se supone que el ciclo rosa es una manera de estudiar ese fenómeno. En sí mismo uno dice, pues, es algo que está sucediendo y es algo que se puede estudiar. Pero en el año 2013, la Universidad Javeriana de Colombia presenta ese ciclo rosa de un modo tal que en realidad es una propaganda de la agenda que tiene el colectivo LGBT. Porque da la casualidad extraña de que todas las intervenciones y todos los oradores van en el lado LGBT. No hay una postura en la programación que ellos presentan, no hay ni siquiera espacio para una presentación de una postura alternativa, mucho menos la postura de la Iglesia. Entonces interviene el nuncio de su santidad y probablemente otros obispos y suspenden el ciclo rosa, intervienen y suspenden el ciclo rosa en la Javeriana. Y efectivamente la Universidad suspende el ciclo rosa en sus instalaciones. Pero el sacerdote que organiza eso dice, no vamos a suspender el ciclo. Lo suspendemos en las instalaciones de la Javeriana porque los reaccionarios no nos dejaron hacerlo, pero lo vamos a hacer en otra parte. Es decir, ahí tienes lo que estamos diciendo. Los síntomas de rebeldía y de rebeldía abierta. Lo mismo la rebeldía de las personas. Entonces encontramos una gran cantidad de teólogos que están en seria desobediencia con la Iglesia. Y que de una manera más o menos abierta se burlan y pasan por encima de lo que la Iglesia diga. Esto causa una gran desorientación en los jóvenes. Especialmente los jóvenes que están haciendo sus estudios iniciales de teología o de vida consagrada o los jóvenes que estudian en ese tipo de instituciones tienen una gran desorientación. No necesariamente porque compartan los puntos de vista de estos heterodoxos sino sobre todo porque les queda la impresión de que en la Iglesia casi cualquier cosa se puede decir y que hay espacio para todos. Es más, algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes gente de mi edad, ya yo no me puedo clasificar fácilmente entre los jóvenes por ahí será joven de espíritu pero muchos de los de mi edad consideran que es bueno que en la Iglesia exista ese pluralismo. Es decir, es bueno que haya unos que creen plenamente en la resurrección de Cristo y otros que piensan que la resurrección de Cristo fue simplemente una especie de oleada de entusiasmo perdurable en los discípulos que querían continuar con la predicación del reino de Dios. O sea que hay gente que sí cree y hay gente que no cree pero hay otros que piensan que es bueno que en la Iglesia haya ese, entre comillas, pluralismo. Esta es una grave desorientación y especialmente la población joven está muy desorientada porque está siendo pésimamente orientada por la generación mía. La generación mía y un poquito una generación un poquito mayor yo soy nacido en 1965 eso quiere decir que cuando llega el posconcilio yo soy prácticamente un niño pero hay otros un poquito mayores que cuando llega el posconcilio son jóvenes y ellos consideran que el proyecto de su vida es llevar hasta sus últimas consecuencias el concilio como ellos lo han entendido y esa generación posconciliar es una generación difícil. Yo sé que estas palabras son antipáticas créanme que por estar hablando este tipo de cosas uno pierde muchos amigos y yo los he perdido pero hay que decir las cosas, alguien tiene que decirlas. Entonces el primer síntoma es la rebeldía y hay muchos sacerdotes que están en una gran rebeldía de muchas maneras la gran mayoría de ellos en lo que llamamos la izquierda otros cuantos en lo que a veces se llama derecha la tendencia de derecha es la tendencia lefebrista es la tendencia tradicionalista, ultranza y hay unos cuantos que están en esa tendencia pero una gran mayoría están en la otra tendencia entonces hay muchos nombres incluso nombres apreciados por este servidor porque fueron personas que indudablemente trabajaron muy duro y que hicieron toda una obra teológica pero en esa obra teológica hay unas ponzoñas, hay unas trampas que hacen que yo no pueda recomendar a esos autores en un retiro que tuve con sacerdotes diosesanos uno de los padres se acercaba y me decía usted no puede condenar en bloque a un José María Castillo por ejemplo y yo le decía claro que no puedo condenarlo en bloque pero tampoco puedo recomendarlo porque recomendarlo sería recomendarlo en bloque y yo no puedo recomendar tal vez si yo tuviera tiempo de sentarme con cada persona y decirle mira de las obras de José María Castillo léete esto y esto y este capítulo y este pedazo de este otro capítulo tal vez así se podrían hacer las cosas pero ese no es un autor que yo pueda recomendar yo no puedo recomendar a González Faust yo no puedo recomendar a Boff a Leonardo a pesar de que algunas de sus obras primeras puede decirse que son útiles la famosa mínima sacramentalia de Leonardo Boff alguna utilidad presenta distinto Leonardo Boff de Clodovitz Boff muy distinto Clodovitz es otra cosa yo no puedo recomendar nada de John Sobrino yo no puedo recomendar a Torres Queiruga nada de Torres Queiruga nada no puedo recomendar a Pagola el famoso libro que parece como si fuera una nueva revelación para muchas personas este libro sobre la aproximación histórica a Jesús de Nazaret nada de eso puedo yo recomendar entonces Pagola no es un autor recomendable hay otros que son herejes con ganas con fuerza como el jesuita Maciá es un hereje pero con fuerza con gana con entusiasmo con brío entonces es seria la situación y nadie interviene y Adolfo Nicolás que es el prepósito general de la compañía de Jesús tiene que saber que esto está sucediendo y no interviene esto confunde mucho a los jóvenes porque les da la impresión de que uno en la iglesia puede decir cualquier cosa que se le dé la gana y sigue tranquilo o como dicen los españoles sigue tan ancho esta es una situación este es un síntoma uno de los más preocupantes de la crisis de la obediencia que fíjate que es una crisis doctrinal fíjate que es una crisis disciplinaria disciplinaria es por ejemplo lo del ciclo rosa que les conté o lo de la Pontificia Universidad Católica del Perú aquí en Lima ese es un problema disciplinario es un problema que tiene que ver con el régimen es decir con el gobierno de la iglesia hay problemas disciplinarios hay problemas doctrinales muy serios y lo mismo que pasó en tiempos de Arrio entonces pasa en nuestra época hay muchas religiosas que fácilmente se vuelven entusiastas de tal o cual padrecito de tal o cual teólogo y basadas fácilmente en la idea de que un justo pluralismo cabe entonces ellas consideran que bueno pues si tú eres de las religiosas que vas detrás de la ortodoxia y eres ultraconservadora y eres un dinosaurio que está con el Opus Dei entonces ese es problema tuyo pero yo tengo una opción distinta y hay gente que cree que en la iglesia ese tipo de opciones se pueden tener entonces ahí hay un problema muy serio que tipo de pluralismo cabe en la iglesia es pluralismo el hecho de que yo creo en la resurrección tú no crees en la resurrección pero como somos pluralistas abracémonos y todos juntos ya ese es el pluralismo el pluralismo es que tú no crees o tú si crees en la Eucaristía yo no creo en la Eucaristía pero como estamos en el pluralismo entonces venga nos abrazamos todos juntos ya ese es el pluralismo ese es un problema muy serio que tenemos y esa es precisamente la segundo el segundo síntoma de la grave crisis de la obediencia en nuestro tiempo primer síntoma rebeldía segundo síntoma falso pluralismo y el falso pluralismo es hermano del anterior mal el mal de la rebeldía el falso pluralismo hace un daño terrible porque es el que hace que por ejemplo en una comunidad sea muy difícil el gobierno que pasa por ejemplo en algunas comunidades de religiosos que tienen frailes o que tienen miembros de comunidad con este tipo de ideas si el provincial va a intervenir y le dice oye que es lo que tú estás enseñando sobre la Eucaristía ay no me venga con esas historias en la iglesia tiene que haber un pluralismo aquí no todos podemos ser lo mismo entonces ese falso pluralismo por supuesto que hay un pluralismo que es lícito hay materias hay temas en los que es lícito opinar sobre todo si se tiene una fundamentación o una razón para esa opinión por ejemplo he conocido personas que tienen una gran devoción y fervor para la celebración eucarística hecha según lo que el Papa Benedicto llamó el modo extraordinario es decir en latín y de cara al altar lo que ellos llaman coramdeo ante Dios expresión que no me gusta pero hay gente que considera que esa es su mejor manera de celebrar la liturgia y celebran muy bien con mucha solemnidad en latín y todo eso hay otros en cambio que amamos la lengua latina pero que no preferimos esa forma de celebración admitimos por supuesto que esa forma es válida pero no es una forma preferida ahí hay un pluralismo ese si es pluralismo que un sacerdote diga yo prefiero celebrar según el modo extraordinario y quiero celebrar coramdeo y quiero celebrar en latín y quiero celebrar solo con gregoriano y que otro diga no un momento yo quiero una celebración según el ordo según el novus ordo es decir según el rito aprobado por el papa pablo sexto es decir la misa que todos conocemos ahí puede haber pluralismo en eso puede haber pluralismo pero el que celebra en latín y de cara al crucifijo de cara al altar o el que celebra de cara al pueblo ambos están obligados a creer que en la eucaristía está real y verdaderamente presente Cristo en eso no hay pluralismo se entiende lo que estoy diciendo que hay pluralismo que si y hay pluralismo que no hay cosas en las que evidentemente tenemos que coincidir si viene aquí alguien y me dice no mira en la iglesia tenemos que ir trabajando para que desaparezca el clericalismo y para eso tienen que desaparecer los clérigos es decir que el sacramento del orden tiene que acabarse en la iglesia esa persona está por fuera de la fe de la iglesia eso no es pluralismo eso no es pluralismo ahora que otra persona diga el principal énfasis de la iglesia ahora tiene que ser la misión y otro dice el principal énfasis de la iglesia tiene que ser ahora la formación bueno ahí hay un pluralismo de opiniones ambas cosas tienen sus razones quizás es preferible una cosa quizás es preferible la otra ahí cabe ahí hay diferencia posible pero hay cosas en las que no entonces yo digo a todos pero especialmente a los más jóvenes las más jóvenes entre ustedes no se dejen desorientar por un falso pluralismo no se dejen desorientar porque hay muchas clases hay muchos profesores hay muchos sacerdotes y en esto hay una gravedad entonces llevamos dos síntomas de la crisis de la obediencia primer síntoma la rebeldía abierta al estilo de este hombre que está en herejía Dios lo ayude en fin yo no tengo nada contra él como persona pero este padre Maciá es un desastre es un desastre está haciendo un daño continuo la religiosa Teresa Forcades es un desastre está haciendo un daño continuo en la iglesia y la gente se desorienta mucho porque no intervienen o no intervienen como uno tal vez esperaría que intervinieran las respectivas autoridades pasan meses y meses y meses y años y ahí siguen y siguen y eso causa desorientación y produce el segundo daño el segundo daño es el falso pluralismo entonces si yo soy joven y estoy en formación y descubro que me da como un poco de incredulidad ya nos pasó en mi provincia hubo un fraile que hubo que pedirle que se retirara porque resulta que el hombre avanzando 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 ya se iba acercando a la profesión solemne y cuando se van a mirar más de cerca las cosas el tipo no creía en la eucaristía y ahí estaba en el convento y entonces le pregunta el maestro de estudiantes estamos aquí en familia y las cosas hay que decirlas porque tanto tapar y tapar para qué para qué se tapa tanta cosa las cosas tienen que saberse entonces mire lo que pasó le pregunta al maestro estudiantes después de una hora de adoración eucarística le pregunta bueno pero usted estuvo en la adoración eucarística qué significa eso para usted y él dice no es un momento de encuentro comunitario momento de encuentro comunitario pero que esté la custodia o que no esté la custodia no importa ese es un fraile dominico para que usted vea si estamos o no estamos en crisis ese es un fraile dominico la comunidad en este caso yo pienso que con dolor pero hay que intervenir intervino y le pidió que se retirara porque tú no tienes la fe de la iglesia qué vas a hacer qué vas a hacer tú no tienes la fe de la iglesia claro la persona seguramente se va con dolor la persona seguramente se va protestando todo lo que tú quieras pero es para que nos demos cuenta que si hay crisis si hay crisis en la doctrina y si hay crisis en la liturgia tercer síntoma de desobediencia tercer síntoma de la crisis de obediencia lo que se llama el magisterio paralelo el magisterio paralelo ¿qué es? el magisterio paralelo es que usted va a confesarse con un sacerdote y el sacerdote le dice mire bajo mi responsabilidad comulgue así entonces hay gente que está divorciada se separó de su matrimonio católico se unió a otra persona civilmente porque obviamente no puede tener matrimonio católico va donde un sacerdote a confesarse y el sacerdote le dice pero es que en estas circunstancias yo no le puedo dar la absolución a usted ay padre por eso se les va a la gente de la iglesia es el legalismo en el que están ustedes ay que cosa que iglesia tan amarga la de ustedes adiós me voy a los pocos días o semanas encuentra otro padrecito light este es un padre light que no le pone problema a nada y que tiene un magisterio paralelo y esta persona le pregunta a ese padrecito usted me puede confesar claro con mucho gusto yo no es que confiese mucho yo prefiero las absoluciones generales ya ahí empezó mal yo prefiero las absoluciones generales pero bueno si usted quiere que la escuche yo la escucho padre lo que sucede es que yo soy una persona de muy mal genio yo tengo una empleada en la casa yo creo que yo la maltrato mucho y además he dicho por ahí algunas mentiritas tengo como unos cuatro años que no voy a misa bueno esos son mis pecados padre y déjeme decirle otra cosa padre lo que sucede es que es que el otro padre no me absolvió pero mire lo que pasa es que yo me separé de mi esposo nos habíamos casado por la iglesia me volví a casar y el otro padre que me pareció como muy chapado la antigua el otro padre me pareció como demasiado conservador y el otro padre no me dio absolución entonces yo vengo realmente con miedo pero yo espero que usted si sea un padre moderno que usted sea un padre actualizado un padre para el siglo 21 y el padre light le responde pues claro que si acertó muy bien yo soy un padre del siglo 21 es más soy del siglo 22 y en mi calidad de sacerdote del siglo 22 bajo mi responsabilidad le voy a dar la absolución usted comulgue tranquila lo único que le voy a decir es lo único que le voy a decir es no pelee más con esa empleada esa es mi única recomendación porque a Jesús no le gusta que peleemos con los pobres así que no pelee con la empleada bajo mi responsabilidad yo te absuelvo le da la absolución a la respectiva señora y la señora comulga tranquila después de años de estar comulgando entre comillas tranquila después de años de estar en esas la conciencia se la revuelve y va a confesarse pero ya no con el padre like porque en el fondo no le convenció el padre like a pesar de que le dio lo que ella quería no le convenció entonces va donde otro padre que puede ser un padre dinosaurio así como yo y le cuenta uno toda la historia padre a mi hubo un padre que me absolvió que no sé qué pero no sé siempre me ha quedado como un temor porque es que el primero me había dicho que no el segundo me dijo que sí acláreme usted ve no quedó tranquila entonces cuál es síntoma de desobediencia y los padrecitos con magisterio paralelo que es magisterio paralelo que la iglesia dice esto pero ellos se creen Jesús no habéis escuchado que la iglesia dijo que no se podía comulgar pero yo os digo comulgar 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 a destajo comulgar eso se llama magisterio paralelo es un síntoma de desobediencia habéis escuchado que la práctica de actos homosexuales es pecado pero yo os digo ellos se ponen en el lugar de cristo adoptan un magisterio paralelo pero yo os digo mientras haya ternura y haya respeto quién somos quiénes somos nosotros para juzgar a los homosexuales como ya dijo el papa francisco violentando las palabras del papa francisco porque el papa francisco lo que dijo es que no se podía juzgar a la persona si la persona estaba buscando a dios y esforzándose por cumplir la voluntad de dios eso fue lo que dijo el papa pero la gente desfigura las palabras del papa y entonces quieren presentar que ya el papa este si es un papa amplio es un papa light este es un papa que si tiene manga como de dominico este es un padre de manga ancha entonces es el magisterio paralelo especialmente en los asuntos que tienen que ver con sexualidad hay una gran cantidad de magisterio paralelo y eso le está haciendo un daño salvaje a la iglesia sacerdotes que en el secreto de una confidencia o de una consulta particular dicen eso de los anticonceptivos yo lo dejo al criterio de ustedes como así también vas a dejar al criterio de la gente si se puede robar o no robar si se puede secuestrar o no secuestrar eso no está para criterio de la gente déjate de inventar déjate de sus cuentos o como decía un amigo mío español déjate de pitorreos déjate de esas historias no señor no es así pero hay mucho magisterio paralelo sobre todo en asuntos sexuales quiero hacer una aclaración ya que llegamos a este punto de la sexualidad la iglesia siempre ha admitido y está explícitamente en el catecismo de la iglesia católica la iglesia ha admitido que puede haber atenuantes yo creo que un caso muy importante muy importante porque nos enseña esta materia es lo que tiene que ver con el autoerotismo también llamado masturbación en sí misma la masturbación es pecado y es pecado grave de hecho es pecado mortal en sí misma pero puede tener una serie de atenuantes entonces el sacerdote al escuchar confesión donde aparezca algo como esto tiene que hacer ver al penitente al mismo tiempo la gravedad y los atenuantes porque no se trata en esto nos enseñó muy bien el Papa Francisco no se trata de volver al confesionario una sala de torturas y hay personas que tienen toda una tortura interior por problemas de deseos de impurezas de masturbaciones de cosas por favor tienes que entender que hay atenuantes esos atenuantes pueden venir por distintas circunstancias que habrá que hablar en cada caso no es lo mismo la persona me pareció muy bueno un artículo que leí específicamente sobre esta materia un buen profesor de moral de apellido Trevijano lo que ustedes vean de Trevijano escrito así con B corta es bueno ese señor es bueno ese si se puede leer y se aprovecha Trevijano en el portal infocatolica.com sacó un artículo muy bueno sobre este tema específicamente del autoerotismo y los atenuantes y tiene una cosa muy buena él dice no es lo mismo el caso de la persona que está luchando y que sin embargo tiene un momento de debilidad a la persona que se entrega de lleno al placer y que incluso lo procura lo planea lo diseña y lo realiza entonces yo no estoy ojo con esto yo no estoy propugnando por una iglesia que sea estricta una iglesia que reviente a la gente con unas leyes imposibles no yo no estoy proponiendo una iglesia estricta la iglesia siempre es madre y siempre es misericordiosa pero por madre tiene que señalar donde está el bien y donde está el mal eso es parte de la maternidad de la iglesia ¿cuántos síntomas llevamos? llevamos tres el primero la rebeldía abierta el segundo el falso pluralismo el tercero el magisterio paralelo ahí llevamos tres síntomas y el cuarto el cuarto síntoma de desobediencia es lo que en España llaman y es que yo no he encontrado una palabra que usemos aquí en Latinoamérica para lo mismo pasotismo pasotismo a ver escrito con la letra P de papá pasotismo ¿qué es? pasotismo es la actitud de un pasota ¿y qué es un pasota? un pasota es aquella persona que frente a cualquier propuesta exigencia llamado toma una actitud de mira yo paso de eso es decir yo paso quiere decir no me interesa no viene al caso no entra en mi vida es una especie de indiferencia es una modalidad de indiferencia que pretende dejar a la iglesia allá con su discurso si la iglesia quiere manejar un discurso de la resurrección o de Cristo o de la familia o de la justicia social problema de la iglesia yo paso yo no me meto con eso y hay una apostasía de las masas es decir hay un porcentaje escandaloso de católicos que están en esta condición es decir no es que se opongan activamente como los rebeldes del primer caso no no se oponen activamente pero sin embargo no obedecen un poco lo que sucedía en época de la colonia aquí cuando los reyes empezaban a promulgar legislación para defender a los indígenas y entonces decían de manera cínica algunos de los encomenderos españoles y este tipo de gente decían las leyes se acatan pero no se cumplen ese es el pasotismo es un saludo a la bandera que el papa dijo que el cura dijo que allá él con su discurso entonces estos son los síntomas estos son los síntomas que nos interesan los síntomas preocupantes síntomas sobre todo para revisarlos en nuestra propia vida síntomas para buscarlos en nuestra propia vida el último es el pasotismo el primero es la rebeldía se parecen fíjate que en el fondo la rebeldía es un pasotismo pero activo pasotismo activo o puede decir que el pasotismo es una rebeldía pasiva son dos caras de lo mismo luego después de la rebeldía dijimos que había ¿qué? el falso pluralismo el falso pluralismo que es más o menos todo vale y hay gente que considera que eso es bueno en la iglesia eso es bueno que haya gente ortodoxa y de derecha y que haya gente de izquierda la iglesia es una casa grande la iglesia es una familia grande aquí todos cabemos y es verdad hay un pasotismo perdón hay un hay un pluralismo que es lícito hay cosas en las que se puede tener una diferencia de opinión y es lícito pero hay muchas cosas en las que no entonces ahí está el falso pluralismo el tercero era aquel el magisterio ¿no? el magisterio paralelo bueno este cuadro este cuadro es el que nos lleva al análisis que estamos haciendo este es el cuadro preocupante yo no conozco al detalle la vida de las dominicas de la inmaculada concepción en el Perú yo no tengo los datos completos sobre esta realidad de las dominicas pero a mi me da la impresión de que algo de esto puede haber me da la impresión y me da la impresión de que estas realidades en la medida en que se van metiendo en una comunidad van paralizando es lo que vamos a ver en el último día vamos a ver por qué la crisis de la obediencia se traduce en parálisis para la misión ese es uno de los temas de mañana cuando la obediencia entra en crisis entonces se rompe uno de los cuatro principios dominicanos de la obediencia a ver recordemos los cuatro principios dominicanos de la obediencia la obediencia es de signo positivo porque se trata de buscar lo mejor de ti la obediencia le da unidad a la comunidad en la evangelización la obediencia ¿cuál era el tercero? la obediencia brota de un horizonte iluminado por la predicación y cuarto la obediencia no es democrática pero tiene amplia consulta y participación esos son los cuatro pilares de la obediencia dominicana observa que cuando entra en crisis la obediencia por esto entonces se rompe el principio de la unidad y cuando se rompe el principio de la unidad entonces ya no somos ágiles para la misión ya no hay manera de avanzar en la misión cuando se daña la unidad ya la congregación se vuelve infiel a su llamado misionero ya no puede ¿por qué? porque está atascada porque ya no se puede mover la gente les repito mis hermanos allá en Colombia me han elegido dos veces estoy en la segunda ocasión dos ocasiones diferentes separadas por años segunda ocasión en que pertenezco al consejo de provincia y por eso sé de que estoy hablando la parálisis que produce la obediencia como en la medida la desobediencia como en la medida en que estos síntomas avanzan los provinciales van quedando así cada vez como momias al final el provincial termina diciendo su informe aquí desde mi sepulcro porque está reducido a una momia está atado está mani atado atado de manos no puede hacer nada a un provincial yo le escuché a un provincial quejarse quejarse y decir bueno ¿cuáles son los frailes que yo realmente tengo? o sea ¿de cuáles realmente dispongo? porque claro en catálogo aparece un poco de gente pero luego entonces algunos legítimamente pues tienen limitaciones por edad por enfermedad otros en cambio no es legítimo sino que es por estas causas y eso paraliza para la misión estos son los síntomas de parálisis para la misión ¿y tú sabes lo que sucede cuando uno echa un papel a la calle que por supuesto es un acto completamente incorrecto cuando uno bota basura a la calle uno dice es un papelito ¿no? es un papelito pero resulta que después de meses de muchos papelitos la basura nos está tragando vivos a todos y uno dice es un papelito entonces lo mismo pasa con esto de la desobediencia una religiosa se consigue por ahí su padrecito al que llama director espiritual que tiene un magisterio paralelo la hermanita se consigue por ahí su padrecito al que considera su líder o sea tiene su pequeño arrio se consigue su padrecito y ese es su director espiritual y mi director espiritual y no sé qué y resulta que esa hermanita entra en el magisterio paralelo de ahí va pasando al falso pluralismo de ahí va pasando al pasotismo de ahí va pasando a la rebeldía y cada vez es más difícil hacer algo con esa hermanita ya no hay donde ponerla empieza toda una guerra de poder que de eso vamos a hablar en la tercera sesión de hoy entra una guerra de poder a ver si puedo no puedo a ver a ver quién gana a ver este pulso a ver pues madre provincial cuadrece que vamos aquí a echar un pulso entonces ahí es donde están los síntomas estos son los síntomas de crisis en la obediencia y el efecto cuál es el efecto es terrible el efecto es parálisis en la misión el efecto es frustración colectiva y sobre todo el efecto es que se marchita la vocación la vocación se marchita qué hermosa que es la vocación que hemos recibido de Dios una vocación que tiene que ser bella perfumada y útil para eso hemos llegado a servir a Cristo para eso estamos para servir a Cristo nuestra vocación es hermosa y es perfumada le decía Dios a Santa Catalina la religión de domingo o sea la orden en esa época hablaban así no la orden de domingo es amplia perfumada y alegre muy parecido a lo que dijimos aquí de la obediencia no entonces qué pasa que cuando entran todas estas enfermedades se produce parálisis en la misión frustración en la provincia en la comunidad y se marchitan las vocaciones es decir aquello que yo venía a conseguir no lo consigo y quiénes son los primeros que sienten esto los jóvenes ah pero es que es un papelito que yo estoy echando a la calle yo les pido el favor a todos pero especialmente a las hermanas de edad media y de edad madura que tomen en cuenta que sus acciones no son papelitos que se tiran a la calle tenga en cuenta hermana que una desobediencia suya está produciendo un precedente especialmente en las más jóvenes ah esta es una comunidad donde uno hace lo que se le dé la gana eso es un daño muy grande bueno estos son los síntomas estos son los síntomas esta es la situación que tenemos que calificar no de desesperada el cristiano nunca es desesperado porque siempre tiene la virtud de la esperanza no la situación no es desesperada pero la situación es seria el Perú hasta donde yo alcanzo a conocer porque el Señor me ha permitido pues recorrer bastante esta querida América Latina el Perú no me parece que sea la situación más grave uno ve situaciones muchísimo más serias en otros países pero el hecho de que el Perú no esté en la peor condición no hay que mirarlo como un premio más bien hay que mirarlo como un llamado que el corazón de Jesucristo le hace al Perú para que recupere para que sea fiel y para que sea testimonio para muchos otros países y eso hay que aplicarlo también a la congregación de ustedes el hecho de que en la congregación de ustedes no se presenten habrá algunas cosas dolorosas o problemáticas yo de eso no sé pero el hecho de que en la congregación de ustedes no se presenten los peores y más vergonzosos casos no lo miren como un premio ni como un aplauso para las dominicas de la Inmaculada Concepción más bien mírenlo como un testimonio de lo que han sabido sembrar generaciones pasadas mírenlo como un llamado del amor de Cristo para que respondan ahora con fidelidad y mírenlo como una tarea para brillar frente a otras congregaciones y frente a la iglesia misma porque yo he tenido especialmente durante estos dos últimos años he tenido bastante de cerca unos cuantos señores obispos por esto de los retiros con sacerdotes y es muy triste ver que lo mismo que estamos contando de las comunidades religiosas lo vive el obispo el obispo maniatado el obispo que no sabe qué hacer realmente muchas veces el obispo triste porque no ve con quién trabajar no ve para dónde mover esa nave así que yo creo que este es un momento muy especial para la congregación no vayan a tomar esto ni como una caricia ni como un aplauso ni como un elogio mírenlo por favor como un llamado de Jesucristo un llamado de Jesucristo a la congregación para que ustedes con alegre fidelidad según lo que dijo Santa Catalina la religión de domingo es amplia perfumada y alegre con alegre fidelidad ustedes den testimonio de qué significa de cuál es el verdadero rostro de la obediencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo por la juventud